Amigos, amigas, ¿cómo están? Miren, el día de hoy estamos en San Miguel, Valparaíso, Zacatecas. Estamos en una antigua hacienda también, que es aquí pues, que en su momento fuera una antigua hacienda. Ahorita les compartimos. Pero miren, dejen, vamos a entrar a la iglesia para que conozcan la iglesia de San Miguel. La verdad es que está muy bonito. Esto es en el municipio de Valparaíso. Y el día de hoy nos dimos la tarea de venir a conocer estos lugares, conocer las iglesias, sobre todo las antiguas iglesias que en su momento pertenecieron a las haciendas, amigos. Son iglesias que ya tienen historia. Esta iglesia me parece que está construida en 1777, si no me equivoco, por ahí había una placa. Entonces es una iglesia que ya tiene, ya tiene historia. Miren, aquí, miren amigos, aquí me encontré una señora que andaba por aquí, pues dándole mantenimiento, dándole limpieza a la, a la iglesia. Y le vamos a preguntar, evidentemente a una niña. ¿Cómo está, señora? Bien, bendito sea Dios. Este, ¿cómo se llama usted? Me llamo María de Jesús Aguirre Cortés. ¿Usted es originaria de aquí, de San Miguel? Sí. ¿A qué santo festejan aquí, señora? A señor San Miguel. ¿San Miguel qué día hace en la fiesta? El 29 de septiembre. 29 de septiembre. ¿Y qué tal se pone? ¿Se pone bien? Sí. ¿Y qué es lo que anda haciendo usted aquí, haciendo la limpieza, señora? Me toca el día de mi Padre Dios, el Lalo. Ah, muy bien. ¿Y tú, mija? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Maricruz Aguirre Ramírez. ¿Eres de aquí, de San Miguel? ¿Qué es tuya, la señora? No, el 6. ¿Es tu tía? ¿La señora es tu tía? Muy bien. Miren, amigos, aquí les decía que aquí celebran a San Miguel, al arcángel San Miguel. Y, pues, interesante. ¿Quiere mandar algún saludo, señora? ¿Para las personas que nos ven? Pues, sí, a todos, que es como están, mucho a todos. A los paisanos que son de aquí, de San Miguel. Sí, a todos los paisanos que son de aquí. Y a todos los que me conozcan. Muy bien, señora, pues, muchas gracias. También. Miren, amigos, esta es la casa grande, la antigua casa grande de la hacienda de San Miguel. Por eso les digo que estos lugares están muy interesantes. Pues, aquí es una propiedad, amigos. No podemos entrar, pero me imagino cómo va a estar por dentro. Muy, muy bonita la hacienda de San Miguel. Y la iglesia, miren. Allá, ya les mostramos allí algo de la iglesia. Entonces, pues, bonitos lugares de aquí de Valparaíso, Zacatecas, amigos. Imagínense esta hacienda, amigos, en su apujeo, cómo debió de haber estado. Pues, impresionante, los arcos. Y por la parte de adentro, pues, obviamente no podemos entrar porque es una propiedad privada, pero... Pues, interesante, amigos. Y, pues, solo quedan casas antiguas, amigos. Unas ya casi en ruinas. Pero, pues, bonito. Bonitos lugares. De acá de Valparaíso, Zacatecas. Esto era la parte de la casa grande, amigos. Miren, amigos. Aquí hay otra construcción. Es la construcción de la antigua hacienda de San Miguel. En el municipio de Valparaíso. Pues, aunque está dañado. Ya no tiene techo. Ya está un poco destruido. Pero, pues, no deja de estar interesante. Inclusive, por aquí, sirve de corral de borregas, miren. La gente por aquí tiene borreguitas. Pero, me imagino que aquí debió de haber sido como alguna especie de bodega. O algo así, pero está interesante, amigos. Pues, amigos, todavía se mantienen algunas casonas antiguas, miren. Algunas casonas todavía, todavía de pie. La verdad es que algunas sí se han conservado, otras no tanto. Pero, pues, ahí está, amigos. Esto es nuestro Zacatecas, nuestro México, amigos. Y los lugares bonitos e interesantes para visitar. Este es uno de ellos, San Miguel. Pues, amigos, espero que les haya gustado. Ténganos un poco de paciencia y poco a poco vamos recorriendo los lugares interesantes de nuestros Zacatecas. Y, ¿por qué no? De nuestro México, entonces. Les decía que esto es la antigua hacienda de San Miguel. En el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Espero que les guste, amigos. Saludos, ahí estamos. Saludos.